Con 40 de sus 57 años de edad, dedicados a trabajar en diversos cargos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, esta mujer, a la que llamaremos María, fue despedida, igual que 96 compañeros más, sin una liquidación y sin una opción para subsistir. Esta es una cacería, es una cacería. Gente buena, que quiere trabajar, nos están acabando. Que me digan ellos a dónde voy a pedir trabajo. Tengo dos, pero ya están casados. Pero, sí, sí. Ahorita en la actualidad, pues, este, mi hija con sus hijos depende de mí. Son cinco niños. ¿Y a dónde me voy? Lo único que tengo son puras deudas. Deudas en pensiones, deudas en diferentes partes. En su expediente no hay una sola sanción. Durante 40 años, sus faltas no superan 10 y además de participar en enfrentamientos carente de equipo, esta mujer cuenta entre sus múltiples hazañas varias detenciones de delincuentes, cuatro de ellas tan solo en los últimos 15 días. En reconocimiento a su labor, fue despedida. Con el compañero que yo andaba, intervenimos en la detención de dos delincuentes que llevaban un vehículo robado. Sin importarnos que lo que nos pasara, en realidad no traemos arma larga, no traemos chaleco, no traemos nada, exponiendo nuestra vida. Y lo que a mí más me duele es que en lugar de darnos un reconocimiento, algo que de nada sirve, un reconocimiento, este es el reconocimiento que me dan. Menciona tan solo las últimas detenciones que hizo. Tuve recientemente un detenido por asalto a mano armada a una persona, un detenido por robo a un oxo. Fue lo que hice últimamente porque últimamente hacíamos labores policíacas, no de tránsito. El pasado miércoles, luego de cubrir su turno de 24 horas, María fue citada para un supuesto curso de capacitación de derechos humanos. Luego de estar encerrada en el auditorio del Instituto Estatal de Formación Policial, le fue notificado su despido. María ingresó a los 16 años a la Secretaría de Seguridad Pública, fue de las primeras mujeres que contaron con base y fue instructora de vialidad en escuelas y obtuvo varios reconocimientos por su labor al frente de la institución a la que le dedicó toda su vida. Una vida que ahora no sabe cómo enfrentará ante la falta de un empleo. Con información de Sandra Saenz, Informa, Guasar TV.